La revista The Economist, el más prestigioso semanario económico de todo el mundo, ha puesto el dedo en la llaga sobre Colombia. Y hoy, en la mañana de hoy, los periódicos económicos colombianos, los principales, hacen eco de esa noticia. ¿Qué dice The Economist? Dice que, de acuerdo con un estudio del Banco de la República, hoy en día la economía colombiana es tan cerrada como antes de la apertura de 1991. Ustedes se acordarán que en ese momento se redujeron los aranceles, se abrió la economía al mundo, etcétera, etcétera. Pues resulta que hoy estamos tan cerrados como antes de esa apertura. Ustedes dirán en sus casas, pero ¿cómo así? Si los aranceles antes eran de 70, 80, 90, 100 por ciento y hoy hay aranceles del 10, 15, 20 por ciento. Pues es que, según The Economist y según el estudio del Banco de la República, la restricción no viene de los aranceles, viene de lo que se conoce técnicamente como barreras no arancelarias. Que hay que tener el certificado fitosanitario para importar el no sé qué, que hay que tener la norma técnica para importar el si sé cuánto, que hay que tener autorización del INVIMA para importar el ta, ta, ta. Esas restricciones no arancelarias en los años 90 cubrían el 30 por ciento de las importaciones de Colombia, hoy cubren el 80 por ciento. Así se ha cerrado la economía colombiana. Y ustedes dirán en sus casas, desayunando a esta hora, ¿y a mí qué me importa que la economía colombiana esté tan cerrada como antes de la apertura económica? Un hallazgo importantísimo del Banco de la República y que se complementa con los datos de The Economist es que mientras más cerrada está la economía, menos crece en productividad. Acuérdense ustedes, Perú y Chile están mucho más abiertos que Colombia y han duplicado su productividad en este siglo. Colombia en este siglo ha mantenido la productividad totalmente estable, constante, crecimiento nulo en promedio a lo largo de este siglo. Eso quiere decir que estamos perdiendo oportunidades de crecimiento, oportunidades de expansión y oportunidades de mejora de empleo, reducción de la pobreza, mejora de la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, por cuenta de tener cerrada la economía. Esa es una discusión muy importante, teniendo en cuenta dos cosas. Una, por supuesto, la discusión sobre los aranceles de las confecciones. Acuérdense ustedes que la Corte Constitucional tumbó los aranceles de las confecciones adicionales y hoy en día el gobierno está pensando volverlos a poner. Pero dos, el gobierno ha lanzado más de 12 acuerdos de productividad en Colombia en los últimos meses que buscan aumentar el empleo y aumentar las exportaciones. Señoras y señores, las exportaciones no van a aumentar con ese nivel de protección que tiene la economía colombiana, porque la gente decide o exporto tomando riesgos o me quedo en el país que está bastante protegido y vendo acá. Una reflexión definitivamente para tener en cuenta de aquí en adelante en el debate de la política pública en Colombia.